¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frag. Y yo, Alejandro. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! ¿Cómo están? A día de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a... ¡No! ¡Oh! ¿O sí? ¡No! ¡No! ¡Alejandro va a ser 1.200 somos más! ¡A huevo! ¡The friend someone! ¡The friend someone! ¡Exacto! No, el día de hoy traemos showcases. ¡Showcase! ¡Showcase! ¡Showcases! Frank, ¿tú a quién vas a hacer la showcase? ¡A Kefra! La nueva Kefra que sí me salió, gracias a Dios. ¡A huevo! La Kefra... ¡Ok! ¡Ok! Y en mi caso yo lo voy a hacer a Bados porque me salió... ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces vamos a ver qué tal. Dos veces Bados. No, Bados, sí, es correcto. Vamos a entrar, vamos a hacer... El Dragon Ball Infinite History. A ver qué tal nos va. Así es. Debo confesar que es la primera vez que lo intento. ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! Entonces no tengo una remota idea de qué es lo que va a pasar aquí. Esto es como la novena vez que lo hago, güey. ¿Neta? ¡Ja, ja, ja! Yo no sé... Bueno, entonces veme... Veme dando tipis. Bueno. Básicamente... Guarda tus ítems para... El penúltimo boss. ¿Penúltimo? Ok. Esperemos llegar al penúltimo. Carrie Fragile es la que pega fuerte. ¿Y Hit? Eh, no mucho. No traigo a Hit. El enemigo trae a Hit, güey. ¡Ja, ja, ja! Ah, ok, 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 ok. Este... Ya sé, pues no tengo a Hit, güey. Todo chingón. Pero por cierto, Frank, a ver, cuéntanos. ¿Qué hace tu maravillosa carta Kefra? Pues mira, va a empezar esta guapa, ¿no? Porque es la combinación de Kefra y Karifa. Para seguir... Este... Pues mira, ahí te va. Te lo voy a leer, ¿no? Más fácil. Va a empezar el líder del universo 6. ¿No? Ki más 3, el chip ataque de defensa 170. O de crecimiento rápido. Es verdad. Rapid growth. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Chale, güey. ¿Por qué le pusieron ese nombre, güey? Pero bueno. Igual. Ki más 3, el chip ataque de defensa 150. ¿Verdad? Sí. Luego, su super ataque. Sube su ataque y causa daño inmenso y baja la defensa en el enemigo. ¿Ok? Ok, esto es bueno. Ajá. Luego, su pasiva. Defensa más 100%. Esto está chingón. Ataque más 100% cuando hace un super ataque. Y un adicional de ataque más 150, perdón, más 50%, coño. Y un high chance, o sea, un alto chance de evasión del ataque enemigo, incluyendo el super ataque. Con más, con seis o más esferas de Ki obtenidas, importante. Se transforma cuando las condiciones son requeridas. Se transforma a partir del turno 3. Defensa más 150%. Ataque más 150% cuando hace un super ataque. Y un adicional de ataque más 50% con un gran chance de evasión del ataque enemigo. Con seis esferas de Ki obtenidas o más. Se transforma cuando las condiciones son requeridas. Se transforma cuando el HP es 60% o más empezando el siguiente turno de ataque. O sea, si tienes el 60% del HP, ya se transforma la primera vez o se va a transformar la segunda. Entonces, pasiva, Ki más 2. Defensa más 160. Ataque más 160%. Cuando hace un super ataque. Gran chance de evasión del ataque enemigo. Y lanza un ataque adicional, un super ataque adicional, con seis o más esferas de Ki obtenidas. ¿Ok? ¿Ok? Ajá. Ahora, Active Skill. ¿No? La puedes activar cuando hay un Pure Saiyan o un Universe Survival Saga enemigo. Una sola vez. Ajá. Cambia las esferas de Ki, de físicas a the Strength. Y... Y... ¿Ok? Ataques against... Oh, that's wonderful. Todos sus ataques son efectivos contra todos los tipos por un turno. Ajá. No mames, güey. Todo eso hace. Todo eso hace. Todas sus 75 diferentes versiones, güey. Correcto. No mames, güey. Se mamaron. O sea, en resumen, muchachos. Yo diré que se mamaron, güey. Esta carta, lo único que tienen que hacer es... Eh... Denle seis orbes de Ki, siempre. Y va a poder evadir. Y va a poder hacer chance de un superataque. Y, bueno. Básicamente se vuelve una por cada cada vez que se transforme. Y no la pongan junto a... Junto a Kefra física. ¿Por qué? Porque le va a quitar todas las fears a Kefra física, güey. Kefra física va a transformar a físico y... Kefra para strength. Entonces Kefra física ya no va a poder pegar chido. Ya te caché. Pensé que hablabas de Kayle. Y yo dije, pues, ¿qué? Kayle es autosuficiente como carta. Pero no. Tiene toda la boca llena de razón. Bueno, en el caso de Vados. Vados es una support. No voy a decir una de las mejores supports. Pero al mismo tiempo, sí. Particularmente Vados, la ventaja que tiene es que... Hace support a Universe Survival Saga, Realm of Gods y Universe 6. Se está transformando, güey. Ah, no más. La animación de transformación está chida, ¿eh? Sí, sí. Sí, la he visto. Te envidio. ¿Me envidias? Pero poquito, güey. La neta, creo que no cambiarías a tu ultra instinto por nada del mundo. No, yo no. Pero por supuesto que no. Pero justo lo que hace Vados es ser support. Pero es un support súper completo. O sea, por eso yo dije, güey, ojalá me salga Vados. Ojalá me salga Vados. Sí, sí. En defecto me salió Vados. Tocanme a mal, güey. Pero, vean. Les voy a leer el pastivo para dejar de echarles tanto chorro. Universe 6, Universe 6, categoría más 3 de aquí, 120%. Su superataque causa daño supremo al enemigo, baja el ataque y sella el superataque. Entonces, cuando hace superataque, baja el ataque y sella. ¿No? ¿Y sella? ¡Sella! Sí, sella. Sí, sí, sí. De Pegaso. ¡Pegaso, sí! Su pasiva. Ataque y defensa 60%. Gran chance de evadir el ataque, incluido el superataque. Universe 6, Realm of Gods, Sibiling Bond y Bond of Master and Disciple. Aliados, ataque y defensa más 20%. Y cambia aleatoriamente las esferas a un cierto tipo, de cierto tipo a Rainbow, cuando hay una carta de Universo 6 en el mismo turno. Entonces, Vados, digo, ese último solo es para el caso de Universo 6. Pero básicamente es un support que puede evadir, que puede ciliar y que puede bajar el ataque. Entonces, es un support súper, súper, súper completo. ¿No? Y lo chido es que entra justo el Realm of Gods. Más que el Universo 6, que el Universo 6 me vale madres. Lo que le importa es que entre en esa categoría. ¡Ay, güey! ¡No mames! No, no. Todavía no. No es viernes. Me están... Al parecer me están dando en la madre. Ajá. Sí. Sí, chañul. Tenga fuerte. Es lo que veo. Ajá, 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 ajá. Pero bueno, dos súper unidades, sin duda. ¡Pegan fuerte! ¡Pegan fuerte! Es que andan desmadrándome la casa, güey. Entonces ya opté por agarrar y confiscar a esta señorita. Muy bien. Aunque se quiera ir, aunque se quiera alargar. Se va a quedar aquí confiscada, porque andan desmadrando la casa, porque tienen hambre, porque quieren cenar. Y ahí tienen sus croquetas, pero ya quieren que les den las latas. ¿Por sí no se puede? ¡No, no! Tiene cara de huiscas. ¡Hola, Alejandro! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue? ¡Los amas! Bien. ¡Los amas! ¡Sí! Sí, ese soy yo, Alejandro. ¡Hola, Alejandro! Pero sí, sin duda alguna, Kefra, una excelente, excelente, excelente carta. ¡Holi! Espérate, mi amor. Aquí quedaste. No creo que estés desmadrando media casa, por favor, ya. Tranquila, ¿sí? Tranquilícate, por favor. Entonces, sí. Muy buena carta. Vados, un buen support. No el mejor, pero un buen support. Entonces, pues creo que no fue bien. Y, de hecho, de stats. Oye, más nos pega bastante bien. ¿Qué pedo? Ahorita pegó por casi un melón. ¿Meta? Eh, y sin dupes ni nada. Es súper chido, güey. Yo, o sea, la... Kefra, Kefra. Pega chido, ¿no? Pues sí, güey. Se transforma y todo el pedo acá. Ajá. Mamalón. 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 No, sí, Kefra es una super carta. La neta, espero que más celebraciones las vayan a volver a meter. Ah, seguramente. Abados ya está dentro de todos los pools, entonces, da igual, ¿no? En algún punto va a salir Rainbow. Como la Kai del West. West Kai. Que, por cierto, está bien puerca. Ahorita ya le hicieron su Awakened. ¿Ya? Y está... Está puerca. Sí. Se Awakened me interesa. Ajá. 40% support de 40 de ataque y defensa. Y 7... Y 10% chance de hacer crítico para todos. Ajá. Más... Eh... Creo que tiene chance... Ahora ya tiene ataque y defensa y ya puede evadir. Pero esquiva, mija. Para eso vienes. Un millón quinientos. No mames. O sea, le doy setecientas orbs y no esquiva. Y si no se puede... ¿Qué te digo? Es que bueno que da high chance. Más lo que hubiera sido good chance, güey. No mames. De verdad tienes muy mala suerte con esto, Frank. Si no se puede, güey. Junto RNG gigante, güey. Todo es RNG aquí. Sí o no, raza. Es muy correcto. Es muy correcto. Pero bueno, esto fue el show que es, muchachos, de estas dos cartas. Te esperas, todavía no acabo, ¿sí? ¿Quieres acabar todo el evento? No, te estaba diciendo que... Pues bueno, sí pega chingón, ¿no? Pero queríamos ver si se transformaba la inútil esta y no. Ah, es que todavía... Es que yo no puedo saber eso. Es que no se ha transformado, güey. Porque la está cagando. Porque no esquiva a la estúpida. Entonces me pegan y me bajan la vida. La madre. Bueno, pero ¿cuánto daño estás haciendo? Es lo importante. Uno y medio. Nada mal. ¿Y cuál es el befo del...? ¿El befo del...? ¿Qué es el que sí? Ajá. Pues mira, Keir y Karifras. En general es como ahí. Karifras, Super Saiyan 2, porque tiene más links que Keir. Mamala. Porfirio's Bell, ajá. Y las dos, Tech y Strength, en normal. Tienen bastantes links con ella. Ok. Y ya casi se acerca la nueva etapa de los links, ¿verdad? Entonces va a estar bien divertido. Claro que sí, a huevo. El chiste es que no te cures. O sea, aún así, aún hice todavía un Dokkan puto, un Dokkan Attackway. Un Dokkan puto. Y ni así se cura. Gonchi, 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 gonchi. Va, 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 va. En el caso bueno de Vados, de hecho, justo por lo cual es una muy, muy buena carta. Es porque tiene varios links encontrados con builds de físico y builds de tech y builds de leer. Entonces, por eso es una super carta. Porque aparte de ser support, le da todos los links, ¿no? Y ya justo como vamos a entrar a la época de links por encima de todo. Pues entonces es súper importante eso, ¿no? Siempre es importante que haya links. Siempre, pero por ejemplo, ya ciertos... Hay dos cosas que van a cambiar, por si no lo sabían. Y es importante que lo sepan ahorita. Cada vez que... Perdón, por ejemplo... ¡Se me para! Exacto, sí, 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 sí. Por ahí... ¡El corazón! ¡Se me para! Por ahí va la cosa. Perdóname, Alejandro. No, no, no. Justo por ahí va más o menos. Además, ya se va a transformar esta estúpida. Bueno, entonces cada vez que te miro se me para, pero... Básicamente, los links de Ki... Antes, no importaba si estabas adelante. Por ejemplo, si una carta está en medio... ¡ActivKill! ¡Ay, vergas, güey! ¡Qué buena animación! Si estabas en medio de dos personajes... Lo que pasaba era que... Ambos te daban Ki por separado. Entonces, por ejemplo, hicieron Ki más dos... Y ambos tenían el mismo link. Era Ki más cuatro, el de en medio. Ahora ya no va a pasar eso. ¿No? Entonces, el Ki... Se ve un poco más... Pues... Dañado, en ese sentido, en ciertas rotaciones. Pero... Muchas veces... ¡No mames, que es Ki B, güey! En vez de Ki más dos, Ki más tres. Y más cinco por ciento de daño. Por ejemplo, ¿no? Ya todos los links generalmente... ¡Un millón doscientos! ¡Un millón doscientos! ¡Un millón doscientos! ¿Y de carga? ¡Un millón seiscientos! Bien, 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 bien. Nada mal. Hay que tener en cuenta que no... Que no... Ya tengo con ningún camino, ni nada. ¿No? Entonces... ¡Ok! Ahora sí podemos ya terminar este pedo. Sí. Entonces, básicamente, subiendo los links... Háganle... Yo les... Yo les recomiendo... Que si van a subir cartas... Suban primero el VR... O... Hagan así las cartas que más suceden. Manden a la chinga las cartas que no... O sea, que... Que usan una vez cada año, ni más. Denle prioridad a las que se usan. Y encuentren B, pues. Exacto. Pero bueno, muchachos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sí. Si les gustó este video, por favor, denle like. Suscríbanse al canal. Comenten. Y compartan. Síganos en la siguiente edición de... Leyendo Z. En el mismo canal, a la misma hora. No lo olviden. Es igual la salud de cualquier uso debido por el... Adiós, muchachos. Es correcto. Cuídense, muchachos. Y como siempre. Adiós a la próxima. ¡Ahorre! ¡Piudos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!